Bueno Vicenta va a llevar sus jabones ahorita porque dice que ya no tiene jabones ¿Y qué hay que comer hoy en el cante? Hay soplita, hay pindellas Bueno, una vida ya fue a mi California, voy a comer ¿Qué vas a llevar? Mi comida Con sus jabones Y jabones agrandes Eh, pero miren la Vicenta es de los grandotes pide De esos grandes jumbos Mañana voy a traer tu clor y voy a traer tu fuego porque se termina Ah, voy a enseñar Te enseñamos a traer tu fuego y tu clor Y ahorita una lia de fideigres Y miren, miren se manquillo Medio oción de blanquillo Dos chilos, dos chilos Dos chilos cobaneros y dos sopitos Miren se manquillo igual voy a comer Blanquillo, dice Vicenta Blanquillo es este Es blanquillo, son huevos Mi jabón grande Miren, dice Vicenta, miren su jabón Yo tengo jabón ¿Ya tienes mucha ropa? No ¿Tienes mucha ropa? No Para mis labios ¿Todos los días? Para mi Para mi Pero se terminó tu jabón Ajá Un poquito 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 ¿No le vas a echar mucho betting blaуб Rivers? No ¿yen los van a trocar Someone? No Un poquito un poquito Tu vas a tocar el c 때�raelí Y que tienes que utilizar Un poquito De neculto ese es el mojo de cloro eso sí no le sabe el color verdad? no bueno si porque hay ropa que hay bien y bien echas un poquito de cloro se mancha blanco se puso lo que es cloro sal si el cloro lo saca pero hay que saber usar el cloro porque mucho es malo también hay que usar pero poco no 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 puedo padecer todo va a manchar un huevo de cloro están tus huevos mira dos papitas un joven una vieja de 10 una vieja de 10 una vieja de 10 la Vicenta va a comer huevos sopita may pastas chile también hoy sí hoy sí ah usaste ah es que ayer mamacanda dijo Vicenta no tengo colgate dijo entonces digo yo no puedo comer voy a andar plano y se pilla yo se pilla yo se pilla y después más y después más y después más dos veces dos veces dos veces dos veces vas a comer huevos pastas y sopa lágrima a mí a ver no se escucha a ver no se escucha bueno ahí le están entregando a la Vicenta sus videos dice sus huevos sólo el jabón llévatelo aparte el jabón el jabón te lo llevaste en la mano porque si no a veces el jabón ayuda ah el tono te ayuda el jabón ayuda el jabón ayuda que bueno el jabón ayuda ah te está cepillando ya con tu pasta ajá y bueno voy a comer más cepill más cuatro veces cuatro veces ajá tienes que cuidar tus dientes porque ya ves que este ya te los limpiaron te los rellenaron ya hace meses bueno creo que hace años el año pasado ah sí ajá comprado mi muerte ni ahora no ya ahora no voy a comer mi diente es tuya voy a cepillar gracias tuya sabes para que no te junte calles tienes que cepillarte todos los días tres veces al día después de cada comida yo cepill aquí ya todos cepill todos sí ah bueno ya todos cepill hoy sí quedaron blanco los dientes de Vicenta porque estaban bien amarillitos estaban y ya los arreglaron hoy no más fue blanco ya se puso blanco ¿verdad gente? sí tenés que cepillarte porque si no se te van a podrir los dientes y peor si comes dulce también ah no yo no no como dulce óyame ya antes sí óyame antes sí óyame ya yo comí dulce sí porque es mal te pican los dientes no no muy bien una galleta y una galleta no se hace bueno no sí no no es el que sea mi pan quom en vez de dulce come galleta no es nojo que hace mal sí porque tus dientes ya los rellenaron todo todo está rellenado si volvés a comer dulces pues lo va a arruinar, lo va a arruinar, entonces hay que cuidar bien los dientecitos, chen. Yo pide mi cubate y yo pide mi mamá cáncer más y yo pide mi cubate más, yo siempre. ¿Siempre? Ajá, yo pide cubate. Ah, bueno. Ah, bueno. Una rana. Una rana mía. Ese es el pobo mai, ¿sabes cómo está? Este es el pobo mai. Ah, ese fue la ranita. Hay unos grandes, mía, hasta allá. Ah, mía, mía, mía. Ay, vos te ves. Ay, mía, mía. Varios hay. Varios hay, díjate. Ay, mía, ese es el pobo mai. ¿Te da miedo las ramas? Ay, sí, mía. A mí no. ¿Por qué te da miedo las ramas? Porque sí, mía. A mí no, mía. ¿No te da miedo? A mí no. A ver, no. ¿Cuál es el pobo mai, no? No te da miedo. Pero tenías miedo a agarrarlo. Ay, sí, mía, 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 mía. Es el pobo mai. ¿Por qué? No. No. No, no te da miedo el zopopo. Ah, pero no lo querías agarrar. Pero esos zopopos no hacen nada. El zopopo se muerde. ¿Muerde? Ay, si uno, si uno, si uno, si un zopopo es muerde. Puede ser zopopo mai y no es una mujer. No es una mujer, no. Y mi mamá hace el camino y se un pobo mai. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. ¿Qué es lo que se dice, mamá? ¿Qué es lo que se dice? Ah, comés. No hay comer, comemos zopopo mai. Bueno. ¿A ustedes comen? No, a nosotros no, porque mamá Cande nunca nos enseñó a comer. A mí me da miedo. ¿Por qué, ella Cande? Nunca nos enseñó a comer zopopo. A mí sí come, ella Cande. A mí sí come zopopo mai. Yo vi con mi suegre también, mi cuñada, doña Margarita, y la agarra y los tues, los revuelve con frijol a sus menes. Ah, sí, 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 chale, chale, chale. A mí me da asco. No, no. A mí sí come. A mí sí come. Me da asco y me da miedo. Mucha gente lo compra en eso. A mí sí come zopopo mai. A mí sí come zopopo mai. A mí sí come. Pero yo no. No, Dios mío. A mí sí come. Yo soy feo, pero aún no me pasa. No hay saber a qué sabe. A ver, chico. La verdad que yo nunca lo he probado. A mí nunca le decía a ustedes tres tiempos. Pero la Vicenta dice que es delicioso. Dice, ¿por qué ha comido con su mamá? Ahorita ve, estaba comentando con la Nicolás de Sández, que le dijo, ¿por qué no agarró ti? Y me diera agarrar una libre de zopopo mai. Y me diera traír solo lo que es las bolitas. Me diera darse un puente que tal. Y si lo pude recoger mañana me traír. A mí no me gusta nada. Tal vez a veces es rico, ¿verdad? Porque lo compra. A mí sí come. Yo creo que cada año cae. Cada año, pues. Y solo en el mes de mayo. Finaliza el mes de mayo. Veo una rana. Pelea más con los niños, ¿no? A mí no tomé una rana. Sí. Dos mías. Una balota, uno chiquito. La balota. Bueno, a ver cuándo vamos a probar unos culitos de zopopo. Pero a ver cuándo, porque ahorita, pues. A ver. Dice Vicenta que a ella le gusta. Pero lo raro es que a Vicenta le da miedo agarrarlos. Pero comerlos no. Dice que es sabroso, dice la Vicenta. Pero le da miedo agarrarlos. Pero ya así preparado. Ya hay Dios. La chentea. Y va con su tortilla caliente. Comiendo los zopopos. Con chile. Con chile también. Ya viste. Está rico. Está rico. Es que se llama el chute chute. Igual si con igual. Ajá. Ya, ya saben, se dijo. Pueden buscar a mi mamá. Y nosotros el chute chute comemos igual. Sin caliente. Ajá. El chute chute comemos, así se dijo igual. Sí. ¿Qué comes? Chute chute. Buscarle. Y apu, a ver. Ay, ya sé cuál es. Ya viste, ya viste. No, Dios vele tiene miedo con el ron ron. Sí. Pero a mí también me da miedo. No, miedo igual. Yo igual me miedo. Póngaselos, cállate y os vele, ya vio. Fíjense que ese día había un ronron de esos y... Yo no sé si era ronron, pero qué sangre tenía. Mire, mire, ve, puño. Acá con la luz. Esta vez está la rana lista para cazar. Sí, mire, puño, mire, acá mire. Sí, puño, mire, ve, puño. Mariposas. Mariposas locas. Ahí está, ve. No, 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 se mueve. Parece que la rana lo va a cazar. Será que se lo come? Se lo agarra con los cazos. Será? Brinca y... Este está listo ya. Va a cazar. Está listo, pero no lo hace. Y eso es así, porque hay animales que se alimentan de otros. Ese lo come. Bueno. Ajá. Da miedo, va. Miren, puño, está animalito. Sí, demasiado, por la luz. A ver, la luz. Dice Vicente que hay con ellos ahí, pero poquito. Bueno, entonces, hemos llegado a la parte final de estos videos. De este video, queridos amigos. No olviden comentar, dar like y suscribirse. Nos vemos. Adiós, Vicenta. Adiós. Adiós, mamá Toto. Adiós. Adiós, tía. Adiós, mamá. Adiós, yus. Yus. Yus.